Tupacualpa era uno de los más de 100 hijos de Huayna Capac, él apoyaba a Huáscar en la guerra civil incaica. Su nombre completo era Inticus y Tupacualpa Yupanqui. Los cronistas españoles han distorsionado mucho su nombre y se le recuerda en sus escritos como Toparpa, Tuvalipa o Topaipa. Tupacualpa se había presentado a los conquistadores españoles en Cajamarca, Atahualpa viviente, para pedir protección contra las tropas de Quito que amenazaban con matarlo, precisamente porque, por su nacimiento, podía ser antagonista del soberano cautivo. Otros dos hermanos de Atahualpa habían desaparecido misteriosamente, luego de haberse acercado a los europeos, y el joven príncipe había suplicado a las tropas ibéricas que salvaguardaran su existencia, declarándose dispuesto a reconocer a cambio su autoridad. Proclamación como Inca Tras el ajusticiamiento de Atahualpa en julio de 1533, jefe de la maquinaria atahualpista, todo se desorganizó. Ante el desorden reinante, Francisco Pizarro entendió que la figura del imperio incaico sólo podía restaurarse a través de la figura carismática de un soberano oficial que se estableciera como punto de referencia para sus súbditos. La elección recayó en Tupacualpa, un hijo muy joven de Huayna Capac que fue señalado por los ancianos indígenas, presentes en el campamento español, como el candidato con las credenciales más válidas para asumir el cargo de Inca Supremo. Cuando se planteó el problema de la sucesión, el joven Inca, apoyado por la nobleza cusqueña, no tuvo dificultad en ser elegido contra uno de los hijos de Atahualpa a quien Chalcuchímac, el general de las tropas de Quito, hubiera querido como soberano. Su coronación se llevó a cabo con respeto a todas las complejas ceremonias previstas incas. Tupacualpa observó el ayuno prescrito de tres días, y finalmente se presentó a sus súbditos portando las insignias que todo gobernante inca había llevado, antes que él, en ocasiones similares. Le ciñeron la más capaicha y los españoles se aseguraron de que fuera coronado con gran reconocimiento y ceremonia, aceptando servir al rey Carlos I de España. Todo esto se hizo para convencer al pueblo inca de que todavía estaban siendo gobernados por un zapa inca. Tupacualpa ordenó a sus súbditos que se dedicaran de lleno a la extracción de metales preciosos, atendiendo a los deseos de Pizarro y los suyos.